Bueno, amigos, cara-cara de saltos, ¿vale? Bueno, amigos, vamos allá, ¿vale? Vamos a darle calla Es que me han hecho una pregunta un poco comprometida En fin, vamos allá Cara-cara de anirrep Se llama cara-cara de anirrep, pero es un cara-cara de saltos, ¿vale? O sea... Hay que estar... ¡No! ¡Contrólelo, contrólelo! Vale, lo he controlado, lo he controlado, lo he controlado Madre mía de mi vida, de mi corazón santísimo He visto mi cuerpo impactando con el terreno urbano de este pueblo llamado Los Santos Vale, ¿qué cojones he hecho, tío? A ver, esta carrera está clara por un suscriptor que ahora mismo no me sé el nombre Lo siento muchísimo, amigo, pero de verdad que te mando un beso en el culo, si quieres Pero eso, tenía... A ver, yo te mando un beso en el culo, suscriptor Pero, sinceramente, la carrera tenía unos... Tenía votos negativos, ¿eh? A ver, que eso también es que la gente es muy mala, ¿no? Pero, en fin, es que según he visto has puesto por ahí una BMX Y en esta carrera una BMX Puede ser un poco transbólica, ¿no? Pero bueno En fin, son 14 puntos de control Esta persona se ha marchado de la carrera Pero, ¿por qué sigue acelerando, hermano? No entiendo nada Vale, hay que seguir... Bueno, voy primero Porque el primero ha muerto, o sea, ha salido de la carrera No tiene sentido Vamos Vale, cuidado con la gente que viene por aquí rebotando No me quiero chocar con nadie, por favor, ¿vale? Lo tengo todo programado, amigos Soy... 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 Soy la maldita Matrix Lo tengo todo programado, tranquilidad Vale Cuidado, cuidado aquí Los coches se caen Bueno, de momento, primera posición Vamos muy a full, ¿eh? O sea, vamos muy a tope Cuidado, cuidado Nada, nada, todo controlado No me choco, no me choco con nadie Soy... Soy Dios Vamos Soy Dios Lo malo de esta carrera es que somos... Somos 12, tío Y el máximo era 14 Esta carrera mola que sean de 30 personas Sabe que esté petado de gente, tío Nunca jugo un cara a cara de 30 personas Ahora que lo pienso, tío Chavales, ¿alguien puede crear un cara a cara de 30 personas? Eso sería la locura extrema, ¿no? O sea ¿Te imaginas, loco? Eso puede ser Eso es la muerte No, eso es la muerte Pero bueno, será guay, tío Let's go with the motillo Es que, a ver Antes me ha dado elegir entre ponerme ahora una moto O cualquier otro coche Pero yo he elegido la moto Porque creo que para los saltos hechos La moto es la maldita clave, ¿sabes? Mira, 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 mira Madre mía Es la clave, es la clave Voy mucho más rápido con la moto, o sea Y ojo porque esto yo creo que No me remontan ni para atrás Muy mal lo tengo que hacer Bueno, a ver Me la van a intentar liar, obviamente, ahora, ¿sabes? Pero lo dicho Me la tienen que liar muy bien para remontarme, ¿eh? O sea, porque voy a tope, tío Es hablar, tío Es hablar Y automáticamente sucede lo contrario Lo que quiero que suceda, tío Voy a poner a la tercera posición Ya me la han liado Ha sido decirlo, tío Y me han metido el capó de un coche por el ano, tío Pero por todo el ano, ¿eh? Porque es que además yo estaba así volando Tenía el culo mirando para adelante, ¿sabes? Y me ha hecho un coche tracapum Y me ha hecho un hijo, tío A ver, que por el ano Es un poco complicado que me hagan un hijo En fin, bueno, da igual Olvidar todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Bueno, tercera posición, amigos Por hablar, por hablar Completamente Si es que soy un desgraciado, tío Si es que no merezco vivir, tío Segunda posición Aquí no me puedo caer más, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay, de verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Cómo puedo hacer eso! ¡De verdad! ¡Cómo puedo hacer esas cosas, tío! ¡De verdad! No puedo hacer eso, tío De verdad Estoy llorando ahora mismo, ¿eh? Yo ahora mismo estoy llorando De verdad, tío ¿Cómo puedo caerme ahí, tío? De verdad Siete años jugando a GTA De verdad Que lo único que hago en mi vida Es jugar a GTA, hermano De verdad O sea, que voy a morir Y lo que le diré a mis nietos Era, hijo mío Yo lo que hice en toda mi vida Fue jugar a GTA, tío Hermano, de verdad, tío Vamos, pues nada, chavales Esta posición La cosa se complica un poco Es que me caigo Del susto, hermano Vale, cuidado Vale, qué putada El que se acaba de caer aquí Cuidado, 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 cuidado Vale, este se revienta solo No me quiero caer más Por lo tanto voy a intentar No chocarme con la peña ¿Vale? Claro, iba yo ahí Te he confiado de la vida, tío Al final lo que he dicho Que iba a ser lo más fácil La moto al final me cayó 20 veces, tío Es que soy un desgraciado, hermano Soy una mierda de persona Vale, quinta posición, amigos Nada, se pone la cosa dificultosa, tío Se pone la cosa dificultosa Va, ojo Este coche es la mierda, tío Para esto A ver, yo lo siento, hermano Pero se ha puesto él en medio O sea, todo hemos visto Como se ha puesto él en medio Yo soy ilegal O sea, legal, no ilegal ¡Ojo! Eso es lo que me hicieron a mí antes Eso es exactamente lo que me hicieron a mí antes Me dieron un coche por el culete, tío Como si fuera un supositorio, tío Dime que llegas, por Dios Dime que llegas, por Dios Vale, de milagro, ¿eh? De milagro del señor, tío Vale, vale Tercera posición, ¿eh? Por favor, no me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Vale, vale, vale El primero todavía no ha llegado Está llegando Está llegando al punto Pero está ahí cerquita, está ahí cerquita O sea Tranquilidad Métele, métele, métele candela No, no, no No me quiero caer Vale, está ahí delante del primero ¡Ay, señor! Vale, este hombre aquí va a saltar Digo yo Ahí está No me la líes, ¿eh? No me la líes No tendría sentido que me la liaras Ahí está Vale, ellos dos son los dos primeros, chavales Tranquilidad O sea, tranquilidad Si os fijáis Llevamos cuatro puntos de catorce simplemente Pero es que Es como súper larga el cara a cara ¿Sabes? Súper largo, tío Entonces Ahí está la gracia, tío En que hay que Hay que estar ahí Con bastante continuidad ¿Sabes? Y no caernos Vamos Hay que pillar A ver, si no los pillamos ahora Da igual porque se la vamos a liar O sea, ahora se la vamos a liar Con el camión pincho A los que van primero Hermano ¿Cómo cojones he hecho esto, tío? En plan ¿Cómo puedo rebotar de tal manera E irme a la mierda? No tiene sentido, tío Vale ¡Oh, amigo! No has caído Encima de mi pincho de milagro, eh Yo te lo digo Pero no, no, no No, no, no Vale, vale, vale Controla, controla No, 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 no Vale, vale Controla, controla, controla Uy De verdad me veía en la mierda, eh Vale, tengo aquí delante A los dos primeros, amigos Hay que liársela, tío Para recuperar la primera posición Importante Hay que liársela Pero sin caernos nosotros, ¿sabes? Yo no te la quiero liar, amigo Yo no te la quiero liar Vale, aquí está el segundo Le metemos ahí un buen tortazo Vale, ahí viene el primero Hay que liársela al primero Hay que liársela al primero Hay que liársela al primero Vale, se la liamos, eh Lleva además un coche mierda Vale, scramge, eh Vale, se la liamos Perfecto Se viene, amigos ¡Que comience la fiesta! ¡Salta! Oh, mira, no he saltado No he saltado Pero bueno, da igual ¡Naaa! ¡Uy! Me veía muerto ya, tío Me veía muertini Vale, tranquilidad 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 en las masas Tranquilidad en las masas Yo no voy a activar el turbo Yo te lo digo Oh, oh Espérate, espérate ¡Por favor! ¡Por favor, dime que sí! Vale, vale, está hecho, está hecho ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Nos la hemos sacado La sacadiña, la sacadiña Se vino la sacadiña, amigos Vale, voy segundo igualmente Vamos a hacer el truquele El truquele, el truquele El truquele Cuidado Vale, ahí está Vamos segundo igualmente Ahí está el primero, ahí está el primero Hay que pillarlo Vamos, 7.14 Llegamos al ecuador del cara a cara, eh Se le pilla, se le pilla, se le pilla Se le pilla, se le pilla Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí está el primero Cuidado, cuidado con este coche ¡Uf! Rozando, eh Na, 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 na Controla, controla, controla Primera posición GG, mi loco, GG Vamos, 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 vamos No llego, eh Creo que no llego, loco Ay, la virgen, tío Ay, la virgen, de verdad Vale, este tampoco llega Pero tranquilo Porque hacemos así Ostras, espérate Esto está jodido Vale, espérate, espérate Esto está jodido, eh Él ha reaparecido Que es buena opción Pero, amigos No me jodas, bro Espérate, espérate Voy a intentar hacer algo, ¿vale? Nada, ese del chat, tío Estaba bien pensado Estaba bien pensado, obviamente Pero, F, F, F O sea Hay que intentar Saltar de alguna manera Cogiendo carrerilla O sea, porque eso Hay que pasárselo del tirón No, 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 no Y yo la madre que te parió, loco Se nos ha escapado el primero, amigos Se nos ha escapado el primero Me cago en todo, tío Por favor, que alguien se la lía el primero, tío Vale, no, no, no Saca yo, saca yo el primero, vale Va a estar jodido este punto, eh Este punto de control va a estar jodido Tengo el segundo detrás justamente Pero lo dicho Va a estar jodido jodidete, tío Le voy a intentar No, es que no me merece la pena saltarle, en verdad, eh He pensado en saltarle a este hombre Amigos, ¿de dónde apareció ese hombre, tío? ¿Alguien puede decir dónde apareció esa persona, tío? ¿Qué cojones, tío? Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos ¿De dónde apareció? Hermano, ha aparecido del cielo, pero literal En plan, no que hubiera venido de delante No, no, ha aparecido de arriba De arriba, o sea Ha llovido, ha llovido de una nube Esa persona era, era, era H2O, era agua, tío Era maldita agua, tío ¿Qué cojones, hermano? Acabo de flipar en colores, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada Vale, la primera posición la tenemos Ay, BMX Time, BMX Time No, por favor, no, por favor, hombre, no ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo me hiciste esto, maldito? Y aquí tenemos al segundo Madre mía Bueno, espérate Espérate, manito Con la BMX ¿Cómo llego yo en el salto ese? Ay, 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 ay Se vienen los lloros, chavales ¡Dale! Intento esquivarlo, pero no ha salido del todo Chavales, no, en serio Se vienen los lloros, en el salto ahí del medio Se vienen los lloros, pero muy fuertemente, hermano ¿Cómo cojones salto yo eso sin matarme? No tiene sentido, tío Joder, hermano Y menos sentido aún tiene si me empiezo a caer yo solo Vale, voy primero, voy primero Se me acaban de liar el segundo, ¿eh? Hola, buenas Perfecto, perfecto El segundo lo tengo detrás A ver, no me voy a caer más O sea, ya está Suficiente por hoy, va Vale Vamos Pues nada, buenas tardes, amigos Me parece que nos hemos saludado, en plan Buenas tardes Vamos Vale, con cuidado Llevo un coche detrás Vamos, vamos Chaki, chaki La máquina Por intentar liarme la campeón Por intentar liarme la campeón de España Cuidado, 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 cuidado Vale, vale, vale Chavales, se viene, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? Está fatal hecho, tío Vale, vale Está regolín esto, ¿eh? Está regolín esto Amigos, dos coches pinchos Ay, la madre que me parió a mí Vale, 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 vale Yo me he quedado ahí abajo Digo, en cuanto vea los coches pinchos Salí y los esquivo, ¿sabes? Vale, tranquilidad Tenemos que ir adelante primero Que va el camión pincha por él, ¿eh? Lo tira, lo tira Vale, vale, bien jugado Primera posición Bien esquivado, bien esquivado Se le han liado al esquiva primero Pero a mí no porque no le ha dado tiempo Vale, voy a posición No me puedo caer ahora, ¿eh? No me puedo caer ahora, amigos Vale, me he quedado detrás de la rampa Eres un hijo de... Vale, vale No sé si me la quería liar Vale Vale, chavales Yo no sé aquí la gente Pero creo que me la han querido liar, ¿eh? Creo que me han querido meter la del atún Y lo hemos esquivado, que es lo importante Vale, nueve puntos de catorce Se viene motillo, ¿no? Vale A ver, chavales Antes también íbamos en primera posición Y se nos jodió la vaina Por culpa de la moto, ¿eh? Porque nos empezamos a chocar ahí como tontos Así que espero que ahora No suceda lo mismo que antes Porfa, please Vale, creo que esto está hecho, ¿eh? Vamos ¿Y lo que te hago? ¡Ostras, hermano! Casi me mato, ¿eh? Vale, 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 vale Vamos que nos vamos Vamos que nos fuimos Vamos que nos vamos Vamos que nos fuimos Vamos que nos vamos Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Vale, 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 vale Controlado Vale, creo que ya es todo con esta moto, ¿eh? Porque, mira, hay que volver ahí Sin... No hay punto de metamorfosis, tío Es con esta moto Cuidado con el coche este Vale Tiene pinta de que va a ser todo con esta moto, ¿eh? Así que máxima concentración Vale Métele, 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 métele Métele, cándelita ahí, hombre ¡Ay! El baflico, como debe ser Vale Vale Viene el camión Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Uy! 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 Ha faltado un centímetro, tío Ha faltado ¡Shit! Vale Métele, 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 métele Esto está hecho, esto está hecho, ¿eh? Esto está... No, 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 no ¡No! ¡Su papá! Eso es lo malo de llevar moto Porque me dirán ¡Ay, tío! Pero es que ellos llevan todo terreno Claro, ellos llevan todo terreno Pero si yo hubiera llevado todo terreno Ese tío ahí no me tira Porque yo me pongo por en medio Y el tío a mí no me puede empujar Con un coche normal, ¿sabes? Lo mal... ¡Ostras! ¡Uf! Lo malo de llevar moto Es que, claro, voy un poco más rápido Pero, claro, me pueden tirar Entonces ahí está la vaina, tío Ahí está la vaina, tío Cuidado, cuidado Que me la quieres liar Me la quieres liar ¡Uf! Mételo, métele, métele, métele Dime que tú subes Me cago... Vale, sí, sí, me subo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Bien jugado Métele candelita Cuidado, cuidado Que me la quieres liar ¡Vale, buenísima! ¡Uf! ¡Uf! Como que voy a saltar por allá arriba, tío Esto te ha hecho, ¿eh? Esto está ganado Pero vamos Pero ganado Ya te lo digo yo Vamos que nos vamos Y vamos que nos vamos 12 puntos de 14, amigos Ir y volver, creo, ¿eh? Sí, ojo Que hay que... Ahora hay que cambiar de vehículo otra vez Madre mía Verás tú, verás tú el vehículo Verás tú el vehículo final, chavales Se vienen los lloritos, ¿eh? Se vienen los lloritos Oh, 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 oh Vale, vale, vale Sin problema Pensaba que me mataba ahí, ¿eh? No, 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 no Vale, me la quieres liar Me la quieres liar todos Me la quieres liar todos, obviamente Y normal Normal que me quieran meter a del atún Vale, cuidado aquí Que vienen más Que me quieren meter a del atún Tu papá Vale, la liada La liada Vale, vale, vale Habéis visto el demorado, ¿no? Que iba por un lado Y se creía que iba yo para el otro Pero al final no Y él la cogió para el otro lado Casi campeón Vale 12 puntos de 14 Está hecho, amigo Esto está hecho Esto está ganado, ¿eh? Esto para mí que está ganado Ir y volver Ir y volver Y además vamos con un coche de pincho Amigos Osta, pero espera Vale, vale El salto ese que coge lo rápido, ¿eh? Con el coche de pincho Que si no Se me buguea, tío Amigo, yo voy por el mes El tío la da igual El tío la da igual Que fuera yo detrás suyo, ¿sabes? El tío ha seguido su camino Y la ha dado exactamente igual Vamos, 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 vamos Vamos ahí Vale Vale Que meterle, que meterle, que meterle Vale Bien jugado, bien jugado, chavales Me gusta Ok, my friend Vale, cuidado con estos coches Que son gordos Y me pueden tirar Vale, vale Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué pasa, loco? Vale, espera Tengo que cogerlo como A ver, es que el cara a cara A ver, sí Está creado por un suscriptor Que yo lo quiero mucho y tal Pero No está del todo bien creado ¿Sabes? En plan Es un cara a cara que bueno Mío, la madre que me parió a mí Un cara a cara que bueno Se puede mejorar un poquito La verdad O sea, un poquito se puede mejorar Hola, buena A ver Ahí, mejor vamos pasándolo así Está un poquillo regulín También la zona del salto ahí atrás Bueno Pero bueno Es jugable, es jugable Vamos 13.14 Hombre, como comprenderéis Que yo vaya por el suelo normal Y haga así Dime que pilla Pues tampoco que sea muy normal, ¿no? Bueno, amigos Último Dime que es un escranje Por favor Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Nah Ya quería para finalizar Un escranje Y volar Y saltar Me cago en todo Bueno, amigos Ah, ostras, amigos Se vienen los lloros Se vienen los lloros Dani, ¿por qué se vienen los lloros? Chavales Voy primero Vienen ahí detrás Vienen por ahí delante Todos los que van detrás mía Y todos llevan camiones pinchos Ahí viene el primero Ay, la madre que me trajo a mí Vale Hasta luego Vale, vale, vale No, no No, 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 no Vale Viene aquí otro Viene aquí otro Venga, máquina Vale Buen salto Buen salto Buen salto Buen salto Está hecho Vale, viene otro No Hay otro ahí Hay otro ahí Hay otro ahí Para liármela Había desaparecido Para liármela ¿Sabes? Pero no Pudo Porque la salto Por la carna Ahí está la victoria Amigos Como debe ser Me cago en todo Claro que sí Hombre 20 años jugando GTA Pues es normal Que gane O sea, debería de ser así Siempre Me cago en todo No O sea, debería de ser así